...para el Madrid, porque se ve todo desde la perspectiva de los deberes hechos, desde la perspectiva de haber ganado nuestro partido contra el Getafe, de una manera solvente, quizá no de la manera más brillante, pero bueno, estamos tranquilos, estamos expectantes, a ver si la apuesta nos la acepta el FC Barcelona y continuamos con el cara a cara en esta liga. Mientras tanto, mientras acaba la jornada, si os parece, me podéis acompañar en un análisis que creo que será muy interesante sobre el callejón sin salida en el que se encuentra la porta. ¿Puede traicionar? ¿Le pueden traicionar? ¿Va a morir de cualquier manera? Lo vemos ahora. Bueno, todo empieza con un giro sorprendente de los acontecimientos en el tema de la Superliga, donde tanto el Madrid, el FC Barcelona y la lluvia han ido de la mano, sin ninguna fisura, hasta que de repente, de una manera sorprendente para algunos, han aparecido estas declaraciones. Yo creo en una Superliga que será una Champions mejorada, con un formato de competición muy bueno, porque será seguramente la competición más atractiva del mundo, pero a la vez se ha de ser hábiles para mantener las ligas estatales, esto es fundamental. Yo creo que jugar los grandes clubes entre nosotros siempre cansaría, acabaría ganchando. A los que les gusta el fútbol, acabaría ganchando. Entonces, también está el morbo de un pequeño que le gana un gran... Bueno, el morbo es, no solo el morbo, es que es bonito, saludable. Es saludable, yo creo que es... A ver, el ir con el débil es muy bonito. Y tú te encuentras en un Mundial que una final, pues, la gana Grecia, o en un europeo, la gana Grecia, pues es muy bonito, y no hablo ya solo de la española, cuando ganó el Leicester en Inglaterra pues fue una cosa especial, bonita, y esto es el fútbol Bueno, en un momento dado podríamos decir que tiene lógica, que hay verdad en lo que dice Joan Laporta pero eso solamente si no rascamos la superficie, si no examinamos todo un poquito más detenidamente Todo empieza cuando se anuncia la Superliga La Superliga en su nacimiento, que es en el chiringuito, viene como dirían los antiguos ginecólogos o los médicos viene de nalgas, es un niño que nació justo al revés y es por ciertos motivos que no se han explicado del todo El tiempo de la presentación de la Superliga no la marcó ni Florentino, no lo marcó Laporta, no lo marcó tampoco Agnelli no lo marcaron los clubes europeos, no lo marcó el interés de la Superliga El tiempo y forma de la presentación de la Superliga fue un tiempo procesal El tiempo y forma de la presentación de la Superliga lo marca una sentencia de un tribunal en España de un juzgado, si no me equivoco de lo mercantil no recuerdo el número, pero es en Madrid donde se va a dictar una sentencia al día siguiente, a primera hora de la mañana se va a hacer efectiva una suspensión, una suspensión cautelar de cualquier tipo de sanción que pueda ejercer la UEFA frente a unos clubs que quieren presentar el proyecto de la Superliga ¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede presentar una suspensión cautelar sobre algo que no has presentado? Evidentemente esto implica que las influencias que se han movido evidentemente tienen que ver a niveles judiciales, a niveles políticos, a niveles empresariales muy altos, por supuesto, porque es evidente que a Florentino le sorprende el tiempo y forma en el que sale esta sentencia, pero también sabía que esa sentencia iba a ser la que iba a ser y que tenían que estar preparados para presentar esta Superliga cuando esta sentencia saliera se hiciera firme, una vez más os lo digo por algo muy de lógica, de 2 más 2 son 4 tú no puedes prohibir algo que todavía no has empezado a hacer o sea, tú no puedes suspender las sanciones de algo que nadie ha hecho entonces, ante esa premura, Florentino Pérez se ve abocado a presentar ese proyecto de Superliga de una manera totalmente improvisada, de una manera cutrísima y sobre todo poniendo él solamente la cara cuando él presenta ese proyecto, cuando él presenta ese proyecto, varias veces, siempre que habla de esto habla de documentos vinculantes, vamos a ver, estamos hablando de grandísimos empresarios estamos hablando de una operación que significaba una inyección enorme de miles de millones de euros para cada participante, de unas líneas de crédito que ya estaban garantizadas por una de las mayores financieras del mundo con todos los gastos que ello supone o sea, esto está muy por encima normalmente del común de los mortales como podéis ser vosotros o como puedo ser yo pero tener la disponibilidad de poder dar un dinero en 24 horas cuando la cantidad es absolutamente descomunal, eso también cuesta mucho dinero no me pidas que lo explique, vos soy un gañano o sea, a mí ya me lo han contado varias veces pero me he quedado solamente con el fondo no me he quedado con la forma ni exactamente con cómo se llaman estas herramientas financieras pero cuesta muchísimo mantener eso en el tiempo os digo, os informo, esa información esas líneas de crédito todavía están activas y vale mucho dinero mantenerlas muchísimo dinero mantenerlas esas líneas de crédito, esto no es opinión esto es información, todavía siguen activas sigamos con esto se presenta a la Superliga y básicamente lo primero que hacen es la UEFA y sus herramientas se mueven muy rápido y consigue generar un estado de opinión rápida muy rápido también, muy potente en el fondo haciendo cosas que son muy sencillas cuando dicen no, es que el fútbol se ha manifestado en contra de la Superliga no, no tú has cogido a 100 gañanes de cada club en el que tenía cierta influencia y los has echado a la calle que no tiene que ver ni con que sean de un equipo ni con que sean de otro o sea, tirándome piedras sobre el tejado del Madrid has convencido a la puerta 55 de que salga en la puerta del sol o en la misma puerta 55 diciendo Superliga no Superliga no Superliga no eso no es un estado de opinión eso es simplemente que mueves un hilo que es muy sencillo de mover o sea, no hay que vamos, te cuesta 15 camisetas 4 llamadas de teléfono y poco más a eso los medios de comunicación que también están en muy buena sintonía con la UEFA le dan un altavoz enorme diciendo no, no la masa social el pueblo se ha echado a la calle no se ha echado nadie a la calle se echaron 500, 600, 1000 personas que no representan absolutamente el sentir de nada ni de nadie sin embargo ya a otros niveles es cierto que tanto el PSG como el Citi se mueven a otros niveles y llegan incluso a torcer el brazo a Johnson a Boris Johnson y dicen que no que ellos van a proteger la Premier y que todos los equipos ingreses se salen de la Superliga bueno se salen de boquilla los documentos vinculantes también siguen en vigor pero una vez más en todo este proyecto como siempre es la justicia la que marca los tiempos procesales de este proyecto ¿por qué? porque esos documentos que tardaron mucho tiempo en negociarse para los que hizo falta muchísimas reuniones para limar flecos o sea estamos hablando de la nueva NBA de un deporte tan potente como el fútbol estamos hablando de un avión donde estaba la JP Morgan donde estaban cabezas pensantes muy prominentes de este planeta eso no se hace en una tasca diciendo bueno pues venga vamos todos vamos todos a una a la venga pues pídete unas bravas para todo venga la mano la mano no eso tuvo eso hay mucha documentación hay muchos compromisos firmados y cerrados sobre todo hay cláusulas de penalización si se bajan del barco pero ¿qué ocurre? una vez más nadie te puede penalizar por bajarte de un barco que no existe todavía entonces por eso es tan importante el momento en el que nos encontramos ahora que es cuando el último tribunal va a dictar sobre la ley de competencia o la ley de monopolio de la UEFA en este caso porque en el caso de que salga victoriosa la parte de la superliga que diga eso es un monopolio tú no puedes prohibir que nadie haga una competición paralela a la tuya ahí ya sí la cosa cambia porque ahí ya Florentino Pérez sacará esos papeles a los que siempre ha hecho tanta alusión de una manera muy muy calmada muy soterrada como es Florentino Pérez donde habla y dice bueno no no dice no no mire usted dice hay 15 equipos que han firmado un documento vinculante y eso lo ha dicho más de una de dos de tres y de cuatro veces lo veréis lo veréis si los tribunales le dan la razón lo veréis ahora mismo en los cinco diferentes bufetes que tiene el Real Madrid ocupaos de esto el optimismo es absoluto absoluto dicen es imposible que no nos dé la razón siempre con la experiencia de que todo el mundo ha visto cosas que no creeríais o sea cosas que deberían entonces no se puede pero vamos por esta gente se conocen todos entre ellos hay mucha mucha gente entretejida en esta historia y bueno pues todos van con con muchísimo optimismo tanto es así que hay un momento en que el PP y el PSOE hace una semana pues al unísono fíjate que es difícil que estos dos se pongan de acuerdo retiran retiran un proyecto de ley que se estaba encaminado a proteger a la liga española frente a injerencias de nuevas competiciones o sea imaginaos que nueva competición de que nueva competición podía estar hablando ¿no? eso como como dato también también llama mucho la atención entonces digamos que esto definiría el momento en el que nos encontramos ahora mismo pero ahora vamos a hablar simplemente del momento en el que se encuentra Joan Laporta y el Fútbol Club Barcelona la UEFA la UEFA puede ser muy corrupta la UEFA puede ser muy torpe en algunas cosas pero la UEFA lo que os aseguro es que tiene gente muy válida y tiene gente muy válida que piensa y que dice bueno cómo podemos contraatacar qué podemos hacer ¿no? el año pasado ellos sacan a gala ¿no? decir oye mire usted si nuestra competición es limpia perdonad que incluso el Aladí que va a encontrar nuestra que es el Real Madrid la ha ganado es cierto es cierto que contamos con cierta cierto cariño de los árbitros en ciertos momentos pero yo tengo una explicación para eso que no sé si os valdrá o no os valdrá cuando la UEFA mete mano es en el sorteo en el sorteo cuando ya pues prácticamente la jugada está hecha o sea dice bueno sacan al Benfica y nos ponen un sorteo en el que nos va a venir el PSG después nos va a venir el Chelsea después nos va a venir el City entonces ya la jugada está hecha diciendo bueno van a morir o en la primera o en la segunda o en la tercera digamos que eso hace que porque yo no creo o creo que se ha dado muy pocas veces en la historia que alguien le diga exactamente a otra persona o ya estos te los tienes que cargar yo lo que sí creo es que hay un un rumrum por encima pues que la gente habilidosa a la hora de subir en una en una organización si lo sabe leer sube o sube más rápido que el que no lo sabe leer y eso pasa en el estamento arbitral eso pasa en la política eso pasa en la iglesia eso pasa en cualquier organismo piramidal que esté que esté conformado por seres humanos bueno pues eso ocurrió y si ya digamos que se dejó caer es decir el trabajo ya está hecho van a morir cuando tengan que morir bueno viene el PSG y oye es que encima en el primer en el primer en el en el primer partido se da la circunstancia de que de que bueno de que era evidente que nos iban a que nos iban a pasar por encima bueno nos hemos salvado de milagro un 1-0 pero ahora el partido de vuelta está muerto si a eso encima le sumas que la primera parte en el partido de vuelta es absolutamente abrumadora eso te da ese momento procesal número uno que es que cuando se produce la jugada que puede ser polémica que es la de hay falta de Benzema Donnarumma hay falta de Benzema Donnarumma pues que el árbitro esté relajado no esté pensando en perjudicar al equipo sino simplemente está está mirando perdonad que casi se ha movido todo ha habido aquí un terremoto que el árbitro esté pensando simplemente en el partido no lo ve claro adelanta la jugada sigue y entra el gol de repente el estadio se te echa encima hay una gran celebración pero no es un hecho definitivo claro cuando tú piensas en cómo arreglar eso en 12 o en 13 o en 14 gloria esos segundos pim pam pam balona Benicio Benicio sube el valor le llega a Benzema pam se acabó el partido vale bueno a ver tampoco pasa nada joder si el PSG tal pero mira no nos viene mal debió pensar la UEFA porque incluso fíjate hubiera quedado muy feo tal no sé que no sé cuánto no pasa nada porque ahora viene el Chelsea bueno pues llega el Chelsea y oye de repente pues hacemos un partido bastante curioso allí o sea dices una buena primera parte todo fantástico todo muy bien todo muy tal pero viene aquí y se marca una primera parte del Chelsea aquí que nos pone contra las cuerdas una vez más dice bueno pues ya está aquí aquí se quedan y no es así y no es así pero se le ve las costuras al Madrid y dice bueno vamos a ver ya han pasado dos milagros o sea por mucho que queramos por mucho que tal por mucho que es imposible absolutamente imposible o sea ya y encima pues mira va a ser nuestro otro gran socio el que va a tener la cabeza está tan preciada la cabeza del ciervo de catorce puntas la va a tener en el salón en el salón de caza de su casa no en el pabellón de caza de su casa nos presentamos contra el Citi el Citi hace un gran partido en la ida salimos vivos de milagro una vez más y bueno pues todo todo está visto para sentencia para que lleguen aquí llegan aquí y encima el Citi se adelanta entonces que ocurre que hay un momento en el que en el que el Bernabéu vibra en el que el Bernabéu vibra con algo que está siendo histórico y eso también le llega al al árbitro o sea se deja llevar por esa ola o sea ocurre esa remontada bestial ocurre esa remontada también brutal en el último minuto cuando llegamos al empate y es que no ve por donde meter mano es que no hay por donde meter mano porque encima dices vamos a ver es que te da vértigo decir coño voy a ser yo el tío que pase a la historia del fútbol por manchar esto que está ocurriendo no lo haces no lo haces y luego pues llega el momento del penalti pim pam pam para casa bueno ya sabéis como acaba esta historia acaba con el con el con el con el Liverpool donde bien es cierto que a Benzema le 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 anulan un penalti o sea le anulan un gol que yo creo que es legal por más que me lo han querido explicar a mí no me han conseguido no me han convencido convencer de que no fuera legal y en otra jugada de estar fulgurante después de un gran dominio del 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 Liverpool pues acabamos ganando no se dieron cuenta no se dieron cuenta además ellos quieras que no venden un producto y probablemente el producto del año pasado ya ha sido uno de los mejores productos de la historia de la UEFA pues tampoco podían decir oye no quiero ahora poner el chope cuando hay gente que me está cocinando aquí un o me está haciendo un jamón de cinco jotas espectacular entonces bueno pues ocurre y y pasa así ¿qué pasa? pues que ahora mismo el FC Barcelona no se encuentra en esa situación al FC Barcelona es mucho más fácil meterle meterle y tirarle las costuras y el y digamos que la UEFA ha identificado que en esta terna de Juventus Real Madrid FC Barcelona la pieza más débil en este momento es el FC Barcelona a mí es la impresión que me da a mí me da la impresión de que de que el otro día al FC Barcelona le atracan tengo esa tengo esa tengo esa impresión a mí me da la impresión de que de que el día anterior también a De Mbélé le pueden pitar penalti y no pasa nada no es un escándalo ni muchísimo menos sino que además probablemente sea penalti ¿qué ocurre? pues que es que juega muy mal es que encima cuando juega bien no mete goles entonces es es fácil perjudicarle no sé si me explico lo que quiero decir mirad en la liga española cuando el Barça de Guardiola está en un momento intratable si tú querías ayudar al Barça de Guardiola era tan fácil ayudarle porque jugaban tan bien que tú no tenías que perjudicar al otro equipo tú lo único que tenías era que arbitrar de una manera determinada a los dos equipos y me explico si tú bajabas el el umbral de faltas como sería por ejemplo jugar con Mateo Laoz un Real Madrid al 120% le puede hacer daño al Barcelona a aquel Barcelona sin embargo si tú subías el umbral al de faltas a aquel Barcelona no había manera de meterle mano absolutamente imposible meterle mano estaba siendo injusto porque perfectamente podías soltar a los dos por igual o sea decir no no voy a pitar las mismas faltas para los dos pero yo cada vez que vea carga voy a pitar falta ahí estás haciendo una gran injusticia pues hombre habría que verlo sinceramente por eso os digo que hay equipos a los que es muy sencillo cuando un equipo está bien hecho es muy sencillo ayudarle y es bastante más complicado perjudicarle y en este caso el fútbol club Barcelona no está tan compensado ahora mismo bueno pues ¿qué ocurre? que yo creo que el fútbol club Barcelona ha entendido el mensaje lo ha oído lo ha leído bien y Joan Laporta en el ejercicio responsable del supuesto que yo creo que lo está haciendo bien qué es lo que ha hecho ha dicho un mensaje en el que dice mira si esto acaba en que tenemos que acabar entendiendo que no descartéis que pueda ser así yo estaría por la labor UEFA me estás escuchando tenéis las de perder antes o después esto va a acabar dándonos la razón y hay 12 o 13 equipos que van a decir que sí a los que se sumarán además 5 o 6 siguientes porque todos los acontecimientos que están ocurriendo le están dando la razón a Florentino Pérez hay equipos en la Liga Española que han hecho una excelente campaña el año anterior cumpliendo y superando sus propios objetivos y han tenido que desmontar el equipo porque no podían pagar las facturas no pueden tener gente la premia se está llevando a todo el mundo la Liga Cádiz está más devaluada ahora mismo es una Liga la Escocesa donde no se sabe si se va a hacer el que gane hará 96 98 o 100 puntos pero es que el segundo hará también 96, 98 o 100 puntos es absurdo negar la evidencia el tercero en discordia va con el gancho que es el Atlético de Madrid y creo que ni de coña va a aguantar la apuesta entonces ante esas circunstancias todo el que pueda apuntarse a la Superliga lo hará sin duda el Atlético de Madrid pedirá perdón el Atlético de Madrid vendrá de rodillas y el y el y digamos que el que el Florentino Pérez por por tener uno más entre comillas el club español y uno que encima pertenezca a su a su ciudad pues tragará con que el Atlético de Madrid vuelva vuelva a la Superliga además que que bueno digamos que teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid prácticamente está en venta pues pues claro un equipo jugando a la Superliga vale dos veces más que un equipo que no la juega esa es así de es así de simple eso la UEFA lo sabe entonces la UEFA digamos que de alguna manera también está tocando y está usando sus hijos para decir oye vamos a sentarnos y vamos a hablar porque todos tienen cosas que ofrecer y esto es cierto o sea es decir el propio Florentino Pérez el propio Florentino Pérez tiene muy claro que romper radicalmente con la UEFA para hacer una competición totalmente nueva que digamos que fuera la competición de competiciones pues coño ahí el el Madrid pone mucho en la mesa o sea el Madrid está poniendo 14 Champions que tres años después no valdrían de nada si de repente el City gana tres Superligas seguidas porque podrían decir es buena lógica y no estarían mintiendo que la competición de las competiciones la está ganando el Manchester City y sería el mejor equipo de todos por eso cuando cuando Florentino habla de marcharse lo está diciendo un poquito de un poco brindis al sol porque él quiere llevarse la marca él quiere llevarse la orejona él quiere él quiere tener la Copa de Europa también todavía como marca él quiere que eso signifique que siga siendo así y es digamos que esta es la fuerza negociadora más grande que podría tener la UEFA ahora bien Florentino se ha jugado mucho con esto a Florentino le ha costado mucho desgaste el Real Madrid se ha jugado mucho con esto le ha costado también mucho desgaste y claro habría que encontrar en qué punto Florentino se sentiría satisfecho esto no va a terminar con una ronda o sea esto no se va a cerrar con una ronda menos y con 100 millones más para que haya esto tiene que dar un cambio radical un cambio muy importante y sobre todo que al ego de Florentino Pérez también le satisfaga porque este señor lo que quiere también es cierto reconocimiento es decir oiga si no me voy entonces de otra cosa no sabrá pero de negociar sabe y sabe bastante entonces en ese sentido con Florentino los madridistas pueden estar tranquilos otra cosa es con Joan Laporta porque Laporta se encuentra en una disyuntiva el Barcelona se encuentra en una disyuntiva yo sigo teniendo la teoría de que el Barcelona está midiendo los tiempos para conseguir una conversión al menos parcial en sociedad anónima pero claro esos tiempos que ellos tienen diseñados pueden funcionar siempre y cuando los acontecimientos se desarrollen de una manera lógica para el FC Barcelona que los acontecimientos se desarrollen de una manera lógica era pasar la fase de grupos incluso pasar el cruce de octavos de final eso es lo que sería lo mínimo absolutamente mínimo imprescindible para llamar a una temporada una temporada mala y no una temporada desastrosa y no sé por qué me da que la UEFA pues le ha dicho mira con los demás no podemos pero a ti vas a pagar los platos rotos de todos entonces creo que la porta ha oído esa canción esa música y digamos que de alguna manera la está acompañando con palmas significa que la porta va a traicionar a la Superliga en absoluto en absoluto pero digamos que la porta sí puede ser el puente que se use para el diálogo de rendición es una palabra quizá un poco fuerte pero el puente que se use para el diálogo entre Florentino Pérez y Zeferín como diciendo bueno nos tenemos que entender esto por supuesto le cuesta la cabeza a Zeferín es una de las cosas en las que Florentino Pérez será absolutamente absolutamente vamos no tendrá no tendrá ningún tipo de piedad no tengáis ninguna duda pero bueno pues se hablará del tema del fair play financiero se hablará del tema que también el tema del fair play financiero y todo esto la gente tiene ideas muy un poco extrañas con el tema pues no mira es que en la NBA todos tienen el mismo dinero bueno todos tienen el mismo dinero dentro de un orden que es lo mismo me pasaría aquí por poneros un ejemplo es como como si el pues porque aquí nos voy a decir el dueño de los Lakers es el dueño también de Nike y el dueño el dueño de Adidas y el dueño de la Warner que en este caso podría ser un ejemplo bastante acorde con el músculo financiero que tienen que tienen el Manchester City y el PSG ¿no? tú puedes establecer unas líneas de control financiero es decir no, no solo se le puede pagar tanto por cada equipo pero también te vas a meter los contratos los contratos publicitarios también vas a decir quién puede anunciar una cosa quién puede anunciar otra yo creo que cuando tienes toneladas y toneladas y toneladas de dinero al final te lo vas a poder gastar porque este sistema está hecho para que si lo tienes te lo gastes ahora que se controlará un poco más es evidente que sí que todo se igualará bastante más también es evidente que sí pero que incluso en esta Superliga va a haber equipos grandes pero equipos que serán muy grandes y equipos que serán grandísimos porque es la ley natural de la competición es tan sencillo como eso poco poco más os puedo contar a este respecto pero sí quería poneros en en contexto para que acontecimientos que se van a producir esta semana y la siguiente pues que la veáis con cierto los veáis con cierta con cierta perspectiva os iremos acompañando durante la semana os iremos contando muchas más cosas durante la semana y como siempre muchísimas gracias por no acertar ni una sola vez y acompañarnos tarde tras tarde aquí en el programa equivocado un abrazo a todos el programa por no acertar por no acertar el programa jaja 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 pero ya jugamos con Lonto y ya da igual vamos con diecinueve Hijo de puta de topo, tío Hijo de puta Tres años con ese hijo de la gran... ¡Buah! ¡Qué diferencia, tío! ¡Qué puta diferencia! ¡Qué puta diferencia! ¡Pero ya jugamos con Onze, tío! ¡Ya da igual! ¡Vamos con diez y menos! ¡Bah! ¡Bah! ¡Hijo de puta de topo, tío!